8.26 en las últimas horas murió el escolta de una líder del partido Alianza Social Independiente cuando el vehículo en el que se desplazaba por la vía que de Sarabén, Arauca, conduce a Pamplona, Norte de Santander, recibió varios disparos. Según las primeras informaciones, en confusos hechos, el ejército disparó contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección en el que también iba la líder política, quien resultó herida y fue trasladada en helicóptero a un centro asistencial. En Sarabén, una comisión de la Fiscalía se desplaza hacia ese lugar para esclarecer el hecho.